Un saludo para todos, con ustedes Diego Durán de Tag Trade y en esta ocasión vamos a ver tres cosas que no te dicen sobre Forex. Sabemos que sobre este mercado financiero en particular hay demasiada información en internet, demasiada información escrita en blogs, demasiados videos informativos, también videos desinformativos, también tenemos muchísimos libros, lectura, mucha, mucha información podemos encontrar en internet acerca de este mercado financiero en particular. Y sabemos que como hay información buena, hay información también muy mala. Sin embargo hay que tener claro lo que siempre les hemos venido repitiendo y es que lastimosamente en esta industria y en este mercado como tal, mercado Forex, se ha visto muy manipulado, se ha visto muy envuelto en críticas porque la mayoría de personas que dicen vender cursos, que se llaman o se autoproclaman los mejores traders del mundo, las señales que no fallan, cualquier tipo de esta propaganda o publicidad que te estén vendiendo, simplemente lo venden a manera de que operar el mercado es totalmente sencillo, no hay ningún tipo de problema, cualquier persona lo puede hacer. Y te toma simplemente alrededor de una o dos semanas aprender cómo operar y listo. Ese es la mayoría del enfoque que se tiene o el approach que se tiene cuando se va a encontrar una persona o cuando una persona nueva se está iniciando en este mundo de inversión, el mundo del trading en Forex. Y lastimosamente muchas de las personas o la gran mayoría de personas que llegan con esta expectativa se encuentran con una pared y se estrellan muy duro. ¿Por qué? Porque deciden invertir su dinero inmediatamente en la bolsa, abren una cuenta, empiezan con una cuenta demo, abren una cuenta real inmediatamente, a la semana, a las dos semanas ya están abriendo su cuenta real. Y creen que operar el mercado es supremamente sencillo, empiezan a abrir operaciones sin ningún tipo de análisis, lo hacen de manera intuitiva supongo yo y se encuentran con que queman su cuenta en la primera semana, abren otra cuenta, siguen quemando la segunda cuenta, ya la queman de pronto no en una semana sino en dos o tres y así se la pasan siempre. ¿Por qué? Porque no buscan una ayuda, no buscan una guía, no buscan un mentor, una persona, una compañía que los guíe de la mano, paso a paso, de cómo se debe hacer correctamente. Entonces vamos a hablar sobre tres cosas principales que no te dicen sobre el mercado Forex, sabemos que hay muchas que sí nos dicen, pero ¿cuántas de esas que sí nos dicen efectivamente es verdad? Vamos a hablar entonces de estas tres cosas principales que no te dicen cuando estás operando o cuando vas a entrar o vas a ingresar al mundo de operar en bolsa, específicamente en el mercado Forex. ¿Y cuáles son esas tres cosas que no te dicen sobre Forex? La primera, hay que seguir un proceso y hacerlo con gusto. La segunda, tienes que sacrificar tiempo para tener tiempo. Y la tercera, el trading es el camino más difícil para hacer dinero fácil. Vamos entonces a desglosar una por una. Vamos con la primera, hay que seguir un proceso y hacerlo con gusto. A esto es donde vamos, digamos que este es el punto en el cual nosotros siempre hemos recalcado a todas las personas que toman nuestros entrenamientos. Y es que el trading hay que hacerlo y hay que verlo como un proceso. Hay que tomarlo como una profesión, haciendo una carrera como tal. ¿Por qué? Porque tú tienes que seguir un proceso, no solamente un proceso de aprendizaje normal de la plataforma, de análisis técnico, análisis fundamental, hacer un análisis correcto de la situación, del par de divisas o del instrumento financiero que estés operando, sino que más que todo hay que seguir un proceso mental. ¿Por qué? Porque hacer trading o ser un trader requiere que puedas manejar tu inteligencia emocional. Esto es un negocio casi que 100% emocional. Por lo tanto, hay que saber manejar las emociones y para eso requiere de un proceso. Eso no lo vas a aprender a manejar en la primera semana, en los primeros dos meses, ni siquiera en los primeros seis meses. Creería que después de ya un año o dos años aproximadamente, ya empiezas a darte cuenta cómo poder manejar esas situaciones emocionales, cómo poder dejar correr una operación, cómo poder gestionar una operación efectivamente, cómo poderte ir a dormir tranquilo en las noches con una operación abierta, sabiendo que tienes muy bien gestionada el riesgo de la misma y sabes darle espacio y margen a esa operación para que la operación fluya y pueda respirar un poco, sea que estés en ganancia o en pérdida en ese momento. Entonces, eso es un proceso que hay que seguir. Y el proceso hay que hacerlo con gusto. Veamos el trading, por favor, como les decíamos, como una carrera, como una profesión. Porque ustedes creen que normalmente para obtener un título profesional, un título universitario, toma alrededor de aproximadamente cinco años en graduarse y obtener ese título profesional. Ya eres un profesional graduado. Pero, ¿qué quiere decir? Cuando te gradúas y ya obtienes ese título, ¿eres un experto en esa materia, en ese campo como tal? No, no lo eres. Hay que empezar ahí a tomar algo de experiencia, a toparte con algunos obstáculos de la vida, de tus trabajos. Y ese es el proceso que hay que seguir y hay que hacerlo con gusto. Asimismo, el trading es una carrera. Es una carrera que hay que verlo como una maratón, un paso a paso, un día a día, y no como un sprint, no como algo que te va a llevar a tu libertad financiera, si lo quieres ver de esa manera, en tres o cuatro días. O el mismo día voy a doblar, triplicar mi cuenta y listo, eso fue todo. No, tenemos que hacerlo y seguir un proceso. Hay que tener en cuenta que esto va a ser un proceso a mediano y a largo plazo. Y asimismo, hacerlo con gusto. ¿Por qué hacerlo con gusto? Porque al principio puede que no veas muy buenos ingresos o muy buen retorno sobre tu inversión. Quizás porque tu inversión es un poco pequeña. O si es pequeña, estás de pronto ajustando para que con el apalancamiento, esta inversión pequeña se pueda convertir en una inversión bastante grande y tu posición sea mucho más grande de lo habitual. Entonces, hay que seguir ese proceso paso a paso y hay que hacerlo con gusto. Segundo punto, tienes que sacrificar tiempo para tener tiempo. El trading es una actividad que efectivamente te permite no solamente tener libertad financiera, sino libertad de tiempo. Libertad de tiempo en cuanto a que es un negocio que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. No necesitas estar en una oficina física como tal, simplemente necesitas un computador portátil o lo puedes hacer inclusive desde tu celular, las personas que tengan un poco más de experiencia. Y necesitas una buena conexión a internet y eso es todo. No necesitas absolutamente nada más, por eso lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y vas a tener la posibilidad de tener tiempo libre, ya que no necesitas estar pegado a una pantalla todo el día para poder operar. Puedes abrir una operación y simplemente dejarla correr y apartarte un poco de las pantallas en ese momento, por el tiempo que necesites. Entonces, es claro que el trading te puede llevar a una libertad financiera y a una libertad de tiempo en el que tú elijas qué hacer con tu tiempo e invertirlo de la mejor manera posible. Pero para eso, hay que, como les decía en el punto uno, seguir un proceso y ese seguir un proceso significa también que tienes que sacrificar tiempo al principio. Mientras tú estás aprendiendo a manejar la plataforma, a desarrollar una estrategia que se identifique contigo, con tu identidad, a optimizar luego esa estrategia, a manejar las emociones, todo eso significa que tienes que sacrificar tiempo. Es decir, al principio, mientras estás en esa etapa de aprendizaje, hay que sacrificar un poco más de tiempo de lo habitual, si lo queremos ver así. Por ejemplo, si tienes un horario de trading de dos a tres horas al día y apenas estás empezando, pues sacrifica un poco más de tiempo porque te va a llevar más tiempo familiarizarte con las plataformas, con los programas, cómo trazar bien las líneas, sea líneas de tendencia, verticales, horizontales, zonas de soporte, resistencias, sea lo que sea que manejes tu sistema de trading, tienes que sacrificar tiempo para poder estudiar muy bien el mercado o el par de divisas o el instrumento financiero que estés operando en ese momento. Para luego, más adelante, ya poder tener tiempo y poder disfrutar de ese tiempo. Primero, necesitas un proceso de aprendizaje en el cual te va a llevar tiempo y quizás dinero para poder en un futuro tener ese tiempo y dinero que te permitan ser libres tanto financieramente como en temas y en términos de tener más tiempo de calidad. Y tercero, el trading es el camino más difícil para hacer dinero fácil. Esta es una industria de la cual, dentro de las cosas que sí nos dicen sobre Forex, que de hecho es totalmente errado, es que es un negocio en el cual generas ingresos muy rápido y lo puedes hacer desde tu primer día, doblar o triplicar la cuenta. Y es claro que puedes hacer mucho dinero y lo puedes hacer bastante rápido, pero no significa que desde tu primer día tú vas a ser ya millonario, vas a doblar, triplicar las cuentas cada día o cada vez que te sientes en el computador a ver los gráficos y vayas a tomar una inversión. No, el trading es un camino, tal cual como dice este tercer punto. Y es un camino y es un camino difícil. Es un camino que es difícil para hacer dinero fácil. Claro, porque es dinero inteligente, dinero que está trabajando por ti. Una vez tú abres una operación, simplemente ya el dinero está trabajando por ti. Pero ¿qué pasa con el proceso previo? El proceso previo debe llevar una estructura mental, una estructura de trading, un sistema de trading adecuado, una estrategia que se identifique contigo. Todo eso, ese factor de situaciones, te lleva a que el trading sea un camino, y sea un camino espinoso, un camino difícil, pero al final, si lo haces bien y si eres disciplinado, consistente, perseverante, vas a encontrar que de esa forma, en un futuro vas a hacer dinero fácil, entre comillas, si lo quieres ver de esa manera. Pero para eso hay que seguir un proceso. Tienes que sacrificar tiempo y tienes que saber que el trading es el camino más difícil para hacer dinero fácil. Si lo vemos de esta manera, es un poco más profesional, un poco más aterrizado a la realidad, y un poco más viéndolo de manera de un negocio a mediano y largo plazo, y dejar de creer en esas falsas expectativas que nos pueden llenar la cabeza de muchas situaciones que no tienen nada que ver con ser un buen inversionista, ser un buen trader en el mercado Forex. Espero les haya gustado, espero les sirva nuestro video semanal de educación continua, y como siempre, que tengan un feliz día y una feliz semana de trading. Chao, chao.